Todo empieza con Finn y Jake peleando con el Rey Helado para salvar a la Dulce Princesa. El Rey Helado amenaza con que regresará y Dulce Princesa le da las gracias. La Dulce Princesa da una fiesta por salvarla y cuando llegan ven a alguien nuevo. El mira a la Dulce Princesa y se enamora a primera vista. Ricardo se presenta con la Dulce Princesa y le impresiona pero Finn se siente celoso. Intenta llamar la atención de ella pero queda mal ya que no sabe de qué hablaban. Finn dice que siente que algo va mal y los espían. Ven al Rey Helado discutiendo con Ricardo y lo golpea y lo tira a la basura. Finn lo confronta y Ricardo finge que es la víctima y queda como el malo con la Dulce Princesa. Aparece el Rey Helado y le dice que Ricardo es su corazón porque utilizó un hechizo. Estaba tratando de hacer un conjuro para tener el control total sobre el corazón de la Dulce Princesa pero me equivoqué y perdí el control de mi corazón. Van al castillo y confrontan a Ricardo. Derrotan a Ricardo y el Rey Helado recupera su corazón y lo echan del castillo. La Dulce Princesa le da a Peggy Tick como agradecimiento y le dice a Finn que ya no puede estar celoso. Ahora que Ricardo es de fue, no tienes por qué sentir celos de nadie más. Nunca he estado celoso. Y finalmente... Bésame Finn. Más bien, bésame Finn. Estoy haciéndolo bien, yo. Jejeje. 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 Jejeje.